Curso para hablar tan rápido como Fredier Eso no es tan difícil hablar tan rápido Simplemente requiere que ustedes tengan completamente conectadas Todas sus sinapsis cerebrales directamente a su lengua Para que puedan generar cualquier tipo de cosa coherente Que no necesariamente tiene que ser coherente Simplemente necesitan encontrar las palabras exactas Para hacerle la suficiente cantidad de tiempo Mientras ustedes piensan en el hipotálamo Para luego mandarle al cerebelo y al cerebro Las palabras que quieren mencionar Para impresionar a la gente No es tan difícil hablar tan rápido Y yo creo que con eso terminamos el día de hoy ¿Verdad que sí? Espérate, espérate, no entendí ¿Me lo repites? ¿Cómo? Lo que dije hace un minuto Control C, Control V Si no entendiste Devuélvete un minuto en el video en YouTube